Un padre logra convertirse en la figura de apego de su hijo en la medida que es capaz de acudir y calmarlo en estrés y también facilitar y fomentar la exploración cuando el niño está calmado. Entonces, por ejemplo, es recomendable desde el inicio participar en los controles de embarazo, ir en la ecografía, tratar de pensar y ponerse en el lugar qué le estará pasando, todas estas cosas. Y los estudios han mostrado, por ejemplo, que las mamás y los papás calman de manera diferente a los niños y también les incentivan a explorar de manera diferente. Y a la larga lo que produce es que los niños finalmente cuenten con distintas herramientas para calmarse cuando están en estrés y también puedan explorar el mundo de manera distinta.